Hola viajeros, bienvenido a este nuevo video con Viajes Romano y ya llegamos a San Francisco viajeros recuerden que venimos desde la ciudad de San José para llegar a este hotel donde nos vamos a hospedar llamado Aida Plaza San Francisco se deben de bajar en la parada Civic Center esta parada subes la estación, te atraviesas la calle y está luego luego el hotel la verdad el hotel es un hotel super super céntrico, está en el mero corazón de San Francisco y también elegimos este hotel porque es uno de los más económicos realmente creo el más económico que encontramos para esas fechas entonces recuerden que San Francisco es la ciudad más cara para vivir y también una de las ciudades más caras para viajar y pues encontramos este hotel viajeros y bueno viajeros nos recibió una persona ya mayor de edad para mí que era el dueño el hotel ya tiene muchos años viajeros es un hotel muy muy clásico de San Francisco no tiene ninguna remodelación igual no tienen como esa gran tecnología de computadoras el señor estaba buscando nuestra reserva a través de una libreta y si tienen una computadora pero se basaba más en su libreta igual yo aquí pues yo digo que no tiene nada de malo pero si hay personas que a lo mejor buscan un hotel no sé eficaces, rápidos porque también el señor se equivocó en darnos una habitación nos dio una habitación sin baño y nosotros reservamos una habitación con baño entonces este igual sean pacientes yo creo que a mí me gusta estos hoteles muy clásicos, antiguos pues la persona sí se tardó un poquito en buscar nuestra reserva pero pues yo creo que es normal en estos hoteles me imagino vean la recepción muy muy clásica con su rocola creo que lo más actual son estas máquinas de bebidas y de golosinas yo creo que es lo más actual que hay en este hotel lo que más me gustó fue el elevador viajero muy clásico y como les comento hay habitaciones sencillas sin baño y es baño compartido entonces esta es la primera habitación que nos dieron pero nosotros reservamos una habitación con baño privado entonces bueno no hubo ningún problema nada nos cambió la llave el señor esta habitación es la de sin baño viajeros ahora vamos para nuestra habitación con baño privado cuenta con una cama matrimonial al lado cuenta con dos buros pero estos buros no son usuales viajeros estos buros todavía tienen radio son muy pocos hoteles los que cuentan con estos buros radios que todavía nos tocó en Perú hay un hotel en Perú que también nos tocó con radio su buró la verdad muy muy clásicos y muy antiguos son una joya la verdad estos cuentan también con una televisión pantalla plana un teléfono toallas una calefacción muy muy clásica por cierto también la calefacción muy clásica que todavía me parece que son de gas si no me equivoco el lavabo el lavabo está fuera del baño su espejo que adentro hay sobres de champú y vasos de plástico su armario que tiene pues ganchos una cobija y su sanitario viajeros igual muy muy clásico vean el escusado su regadera muy pequeño el baño muy pequeña la habitación todo es alfombrado el hotel es todavía todo todo alfombrado entonces creo que para los fríos está muy bien pero no tengo ninguna queja la verdad o sea el hotel es muy antiguo pero es limpio entonces huele a antigüedad pero no huele a suciedad no tengo la verdad ninguna queja de este hotel y después pues para terminar el día fuimos al barrio chino viajeros un clásico deben de conocer el barrio barrio chino porque está muy muy padre aquí les dejo la dirección del hotel viajeros recuerden que el coveje romano pueden cotizar su hospedaje en cualquier parte del mundo y bueno viajeros llegando nos pasó un imprevisto que no contemplábamos el hotel estaba cerrado viajeros sus ventanas estaban tapadas no estaba abierto el hotel y pues dijimos oh oh creo que el hotel está cerrado al lado del hotel hay un negocio entonces preguntamos que qué pasaba con el hotel y nos dijeron que que si tenemos reservación tocáramos al hotel porque este ahorita están cerrando por la pandemia algunos hoteles porque nos dicen que los vagabundos luego se meten a los hoteles entonces por eso están cerrando por seguridad pero el hotel está abierto sin ningún problema por si ustedes tienen alguna reserva en este hotel y sigue cerrado no se preocupen solamente toquen y el hotel está abierto el hotel incluye desayuno viajeros desayuno americano que solamente te dan café y galletas y ahora sí viajeros fuimos al famosísimo Golden Gate del hotel nos fuimos en Uber nos cobró 30 dólares porque en sí no encontramos como un transporte público que nos dejara entonces tomamos esta aplicación hola viajeros bienvenidos al Golden Gate este es como un ejemplo es el tamaño del grosor del cable que soporta el puente como se pueden dar cuenta es un cable que está o está conformado por miles de cablecitos todos estos son cablecitos pequeños que en conjunto hacen la estructura grande entonces esto es lo que sostiene al Golden Gate nos cruzamos el puente caminando viajeros nos hicimos la verdad aproximadamente una media hora unos 20 a media hora nos hicimos y del otro lado hay un gran mirador que se ve la ciudad de San Francisco y vamos para un pequeño pueblo que se llama Sausalito esto está un poquito más abajo después del puente tomamos el transporte público del mirador al pueblito Sausalito no es caminando hay viajeros porque si está un poquito largo y ya es casi como tipo carretera no hay banquetas nada entonces yo les recomiendo aquí irse en carro si es que rentan auto o en el transporte público y otra opción también es en bicicleta Sausalito es un pueblo bohemio aquí el conductor que nos trajo del hotel al Golden Gate nos dice que es un pueblo algo adinerado viven artistas viven genios de la tecnología entonces la verdad aquí los restaurantes si están un poquito caros nosotros comimos en este restaurante riquísima la pizza y la lasaña viajeros si van a venir a Sausalito les recomiendo este restaurante ¿por qué? porque tiene las 3B bueno, bonito y barato si hay demás restaurantes pero eso ya se elevan un poquito el costo el costo de las comidas de la lasaña y la pizza fueron solamente 30 dólares la verdad estuvo muy bien y la verdad muy delicioso los cocineros son latinos y la comida demasiado demasiado rica y pues ya estuvimos en el pueblito caminando yo les recomiendo viajeros regresarse en ferry el costo es de 13 dólares por persona pero la se ve toda la ciudad de San Francisco hermoso es algo súper una vista el Golden Gate y San Francisco se ven hermosos entonces irse de ferry de Sausalito a San Francisco y los deja en Pierre en Pierre la verdad es muy muy turístico en Pierre 39 es donde te deja y también muy importante si quieren ir a la prisión federal de Alcatraz ahí se compran los tickets y en Pierre los trasladan a la prisión y en Pierre en la tarde también hay varios mercaditos de comidas nosotros ya no pudimos ir por el tiempo pero en la noche también se ve muy muy bonito entonces recuerden viajeros si van a venir y tienen tiempo conocer la prisión de Alcatraz Fisherman que es Pierre 39 tomarse una gran foto en los tranvías es muy 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 aquí muy famosos pero bueno ahorita por la pandemia no están ir a las damas pintadas que son casas y edificios victorianos de la década de los 60 y pues más que nada el Golden Gate viajeros que es muy muy bello y debes de caminarlo de polo a polo ya sea caminando o en bicicleta y bueno viajeros eso sería todo del video espero que les haya gustado si les gustó suscríbanse nosotros cotizamos hoteles, traslados, vuelos nacionales e internacionales les dejo aquí nuestras redes sociales y nos vemos pronto en otro video viajeros porque nos vamos a Las Vegas les enseñaremos un hotel que no cobra resort free adiós de la ciudad de la ciudad Gracias.